Tiene la palabra la diputada Silvana Ginocchio. Gracias, señor Presidente. Es muy bueno encontrarnos en esta reunión abordando, dando tratamiento a un proyecto que tuvo un dictamen favorable en el plenario de comisiones, que es una ley que está destinada a crear mecanismos de gestión y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y crear un registro, un registro público. Este proyecto significó un consenso político, un consenso con un proyecto unificado que tuvo un primer dictamen en el año 2022 y que este año nuevamente lo tratamos y que favorablemente hoy estamos con este tema en el recinto. Y la importancia radica en que la cultura está intrínsecamente ligada, impregna a las sociedades y a cada pueblo, los identifica y los hace únicos. Y también considerando que existe un derecho constitucional, convencional, a participar de la cultura. Este proyecto unificado al que hago referencia pertenece a los diputados Gisela Marciota, Hernán Lombardi. En aquel momento se tuvo a la vista un proyecto de mi autoría que estaba destinado a crear un registro. El proyecto unificado finalmente está acá y que tenemos que celebrarlo porque llegar a esta instancia sin duda muestra una responsabilidad institucional y política frente a un tema que va en función de la salvaguardia de nuestros patrimonios culturales inmateriales. Establece esta ley un marco jurídico regulatorio de orden público. A través de 17 artículos aporta definiciones, objetivos, crea ese registro, criterios de valoración, la autoridad de aplicación, funciones, el consejo consultivo. Y lo hace en consonancia con la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO del año 2003 y también sus antecedentes. Entonces debemos reconocer ese gran valor que tiene esta convención en cuanto consolida ese concepto de patrimonio cultural inmaterial y tiene un gran valor porque contribuye a construir una visión más amplia, más plural, que incluye a los colectivos, a los grupos, a todas las construcciones sociales. Incluye esos usos, esas representaciones, conocimientos, técnicas, expresiones de grupos y comunidades urbanas y rurales. Hacen entonces a la identidad de nuestros pueblos, representan a la creatividad humana, están vivos, son tan importantes porque son recursos heredados que tienen también un valor económico, social, cultural, crean ese proceso vivo, dinámico, de reproducciones constantes. Es así que este patrimonio cultural inmaterial construye identidad, cohesión social, pertenencia y son integradores, representativos, dan continuidad. Debe haber una transmisión y acá es donde radica fundamental importancia este proyecto porque estos patrimonios culturales inmateriales deben ser transmitidos de generación y generación, deben ser reconocidos por sus comunidades donde florecen y se comunican. Este proyecto entonces se dirige a establecer esas medidas de gestión para identificar, para clasificar a los fines de la salvaguardia, de proteger, de sostener, de transmitir. En la Comisión de Cultura hubo un importante trabajo, hay muchos proyectos destinados a reconocer el circo tradicional, la cumbia santafecina, el chacu, el acapia, el género folclórico cuarteto, las bagualas y vidalas, la chaya riojana. Es un patrimonio muy rico, muy importante, que a través de estos mecanismos vamos a poder caminar en función y dirigirnos a esa salvaguardia. Vincular nuestro pasado con el futuro a través de este presente y se hace a través de marcos regulatorios como el que estamos hoy tratando acá. Entonces, reconocer estos procesos vivos, estas acciones, reconocer a estos grupos que las practican, que son sus verdaderos protagonistas, es garantizar esa transmisión a las futuras generaciones y también a esa identidad y a la autoafirmación de nuestra cultura. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Ginocchio.